Dentro de la dulcería una bola que regala paletas encontré, el objetivo actual era destruirlas así que la golpeé, el monstruo que parecía hecho de chicle rosa me esperaba, cuidadosamente me bajaría de los estantes y me retiraba, cada que pasaba a un lado de los dulces un puño agarraría, así podía comerlos y a una rata que se paseaba la destruiría. Hacia una puerta al final del pasillo con prisa dirigí, a una habitación nueva entré después de que la abrí, en mi barco sobre el delicioso río de chocolate me paseaba, salté para destruir a dos enemigos y mi final esperaba, a un enemigo a puros golpes con mi arma destruiría, pero al ser dos contra el otro que me agarró no podría, el monstruo hecho con algún tipo de chicle me persiguió, la bolsa de azúcar que yo cargaba en mano es lo que buscó, la criatura sumamente molesta no dejaba de seguirme, pero yo entre los confusos pasillos iba a escabullirme.